Ojayou onii chan, watashi no video e yokasu Y nada, ahora si vamos a reaccionar Y vamos a reaccionar Tosa Mataron a su papá Miércoles Ok, creo que es el papá del conductor Música es la luz que ilumina nuestro corazón Son palabras del maestro Asha Hina Nos anima y nos da esperanza Nos alegra la vida No podemos permitir que nos la quiten Ese era nuestro noble y hermoso ideal Pero los D2 hicieron pedazos de ese ideal Jamás olvidaremos los objetivos del maestro Debemos tomar su muerte como una lesión La música tiene el poder de derrotar a los dos D2 No obstante, es una espada de doble filo Los únicos que saben blandirla Son los musikatos que creó la sulfanía Les ruego que desde ahora y hasta que pase el peligro Eviten la música Para que no se repita una tragedia como esta La música es demasiado fuerte para este mundo Es veneno Uy, se cayó un gato señores Un momento Continuamos A ver Ok, ese es el maestro chiquito El que estamos ahorita Ya ves Pero, o sea, mataron a su papá ¿Sí? Y la que conduce La conductora que siempre quiere que le presten atención Es amiga de la infancia Por lo que entiendo Como siempre, Mapa no No Tacto Siento interrumpir Pero llegó el día de la limpieza semanal No te pedí nada Bállate ¿Cómo puede acabar así La casa en solo una semana? Todo impecable Para vivir Es un espacio idóneo para dedicarme a tocar sin estorbos Eres rogazanía Fíjate Ahí hay unos bichos haciendo una fiesta Déjalos Puede que sean feos Pero no molestan cuando toco No como otros Yo tampoco te molesto Mínimamente digna Maestro Ella es Eh ¿Quién es ella? Coseto Coseto Y eres el maestro Tac O a molestarme Es que hay que empezar por lo que está más sucio Creía que no pretendía molestarme Lo dijiste tú misma Eres tú el que molesta Si piensas fastidiarme la sesión de piano, eh Tacto El opening por fin Porque no lo habíamos visto El opening hasta ahorita Así que hay que verlo completo A ver O sea, Coseto es muy buena waifu la verdad Un poco loca, pero muy buena waifu Take off the destiny De hecho está por aquí arriba el logo Más alto el maestro Coseto No sabemos quién es él hasta ahora Ni tampoco ella Ni tampoco él Ni tampoco ella Él sabemos que es el amigo del papá del maestro Tac Eh, ahí está Ah, entonces se delinea los ojos Sí, se las delinea Ya ves, ya sospechaba yo algo Se delinea los ojos O si no se las delinea Antes de pelear Sus ojos se ponen así Sus bordes rojos Porque estábamos viendo Hacia ahora Y no estaban rojos Y él al ser un conductor Pues supongo que Eh, sus ojos brillan azules No sé Coseto Dos D Qué gran poder el de los Mochicato La verdad Eh, me hubiera gustado Que no sean dependientes De un conductor Pero pues es muy buena La idea en general De que dos participen A la hora de pelear La cosa es No sé, hasta ahorita Es que sí es Necesariamente hay que ser Un hombre o una mujer O puede ser Una mujer y una mujer O un hombre y un hombre Mapa y arena la hicieron Los estudios Y lleno de esto Karisimas Oh, Karisimas A ver, veamos Música, reencarnación Hasta cuando piensas Ayer viviendo así Al menos no te pases El día entero en el garaje Veo a pasear el parque Cuando haga buen tiempo Es una pérdida de tiempo Si no viviéramos Morirías aplastado Por la basura O de una enfermedad Causada por no asciarte Eso es absurdo Si no salgo de casa No me ensucio Lo dices en serio Es más probable Es más probable que ustedes Traigan su ciudad Allá afuera No me lo puedo creer Das pena Me compadezco del piano Que tienen que aguantarte Todo el día ¿Qué te compadeces del piano? Estaría encantado De que lo toque Alguien como yo Ya déjenlo Coseto Estamos comiendo Se pasa de la raya Pero es que estamos preocupados ¿Por qué no haces algo De lo que Que insinúas? ¿No quieres tocar el piano afuera? Solo puedo tocar aquí En el exterior No quedarán pedanos No hables por hablar Siempre tienes que replicar Te quedas sin pastel Mis padres Y lo te dicen Que no podrían mirar a Kenji A la cara Si te pasara algo Y que esas cositas Y yo acabemos En Nueva York Es una posibilidad ¿Qué harás entonces? Seguiré protegiendo Mi música aquí Gracias por la comida Es buena vida La verdad Me gusta Es el admin Mi cosa está deprimido Porque le mataron Al papá Su papá Era músico Él se imagina Como si estuviera Con su papá Porque su papá Murió de pequeño Se estornudo En 3 2 1 Monita Sigamos Ok, pues toca muy bien La verdad No hay que negarle Toca muy bien Pero estaba solo Coseto Coseto Un momento Escúchame Es tu oportunidad De tocar el piano afuera Es un festival Que se realiza La sinfonía De ciudad En ciudad Ya hace 4 años De la declaración De saga Este día Podremos desmelarnos Y recuperar La alegría Un parque de diversiones Puestas ambulantes Baile Teatro Y aceptan Actuaciones locales En este festival No nos regañarán Por tocar En plena ciudad Ni si tocas Toda la noche Probablemente Deja que escuche Tu música Seguiste tocando Día tras día La escuche, ¿no? No te preocupes Yo investigué Cómo participar Ana y tú No son las únicas Que me escucharon tocar No sé si mi música Es capaz de llegar Al corazón De la gente Pobrecito Tocas muy bien No es cuestión De técnica Aún donaron la música Así que dudo Que les llegue Por eso No quiero tocar Sí le llegaría Al alma Hay gente Esperándose a tú Y a mí me gusta Ya, mi causa Mi causa Se pasó de frío Ay, sí Se pasó de frío Ahora también se puede tocar Toca bien Coseto también Mi difunta madre En Francia La música No estaba prohibida No tocas Desde hace tres años Toco de vez en cuando Aquí Como tú te bañas Lo siento Patética Tenías más opciones Quería tocar eso Cuando la compuso Es que dijeron Que valía Cualquier cosa Pero pusieron pegas Cuando mencioné El piano ¿De qué hablas? El festival Solo se puede tocar La música Que preparó La sinfonía Pero todo es música Aún seguías Con eso No accedí A participar Tenemos que probar Como pianista callejero Si mencionas El apellido Jamás te darán permiso ¿Y por qué no lo quieren Al prota? O sea Sé que su papá murió Pero ¿Qué pasó? El primer movimiento Representa La desesperación Actual El tercero Ve una pequeña esperanza En el futuro Y el que nos une Se centra en el amor Vale señor Mamá Coseto Volveré para tocar Si quieres Podemos tocar en pareja Vine a hablar Cosínte hermanita ¿Terminaste? ¿Dónde está la basura? La junté toda Tocaba el piano Por fin te percataste ¿Quién es tu hermana? Una buena chica Es alegre Optimista Y anda Y algo mandona Pero cuida de los demás Y una sonrisa adorable Qué envidia Conmigo también es dulce Pero solo te muestra a ti Esa sonrisa tan natural Yo no quiero que arme Tante escándalo Además toco mi piano ¿Tú lo piensas en el piano? ¿Y qué? Cuando no quede nadie Que te oiga De verdad podrás Seguir tocando Ahí es Coseto Se veía más adulta La vi bien adulta 2047 De la declaración De la declaración Y en Sagan La amenaza La amenaza de los DD No se apareció por completo Pero seguimos restaurando La sociedad Sin ningún miedo Espero que hoy Les demos fuerzas Para seguir peleando Le estarán temblando Las piernas Le encantaría ver La cara De sorpresa De Tak El organizador de la ciudad No me hacía caso Y funciona ¿Tocarán algo? Creo que realmente vendrá Sí, estoy segura Me alegro de que les vaya bien El gran maestro Sagan Voy a poner corriendo Coseto Lo daría Aunque sea Arrastrando loco Una cuerda Le robaron su piano Al chico Pobrecito Man Pero también Coseto Pobrecito Ella quería tocar con él A ver Hay que escucharla bien Esto me recuerda Esto me recuerda Esto me recuerda A tu mentira en abril De verdad Me recuerda A tu mentira en abril Uno toca Y el otro Disfruta Del toque A ver Vamos a ver Que buena canción Que buena canción Hermano Parece de los ochentas Ah, que chévere Coseto está más enamorada De nuestro prota Buah, tremendo Es que lo veo en la cara Brother No sé por qué Pero lo veo en la cara De Coseto La veo y digo Tú estás enamorada Y del prota Me gusta Como han animado El toque De las teclas Porque es difícil Animar eso Ok Es difícil Animar eso Pero lo han animado Muy muy bien Estamos en el 2047 Pero no veo Carros súper lujosos O sea Súper tecnológicos Veo carros Tipo antiguos No sé Es de los ochenta Esa música Es buenísima A bailar Señores No sé bailar Yo, ok Así que hago esto Está buena Está buena la canción Pero qué pasa Brother No me digas Que la matan No quiero ver Cómo matan A Coseto Ah, qué chévere Se está divirtiendo El prota Me gusta que se divierta Me gusta que se divierta El prota Porque, no sé Lo veo siempre triste O sea No sé No sé O sea ¿Por qué Oh Oh No sé ¡Me asustaste! ¡2D! ¡Qué miércoles, brother! ¡Me asustaste! ¿Qué? ¡No me digas que muere! ¡No me estén molestando! ¡Ehh! ¡Cuidado, mapa! ¡Ehh! ¡Mapa, no! ¡No! ¡No! ¡No le trottería, mapa! ¡No le trottería, mapa! ¡No! ¡No le trotterías! No hables tontería, Mapa No me hables Tonterías No Me hables tontería No, no, se me puso la piel de gallina Mira, hermano ¿Nande? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasó, bro? No hables tonterías, hermano Quiero ver el adelante Quiero ver el adelante, brother Sí o sí Estudio Masked No, no, no El adelante, ¿dónde está? ¿Me adelanto? Yo creo que sí, a ver, alas No, no hay Bueno, señores Espero que les haya gustado la reacción de hoy La verdad Me ha dejado desconcertado Pero ya en nada Les vuelvo a subir El tercer capítulo La reacción al tercer capítulo No sé si Coseto está muerta Y solo ha revivido Tipo la musicato Y no Coseto Pero bueno, no sé El prota está como loco La verdad Así que yo, al menos Espero de mapa Y también del otro estudio Una animación maldita En esta pelea Que sería como la primera gran pelea Que llenamos en el anime Sin contarla del primer episodio Obviamente Así que nada Nos vemos en una próxima reacción Y mataná